Puedo ver Y este manto de estrellas en tu alma, un espejo de tu santo No pretendo discutirlo con tu beso Mas si hoy me quiero un poco más contigo Podrás ver ya describido Mi amor Todo mi amor Si me quiero verás mi amor Y al color de mi vida Mis lágrimas son de un azul triste por llorar Y las estrellas mueren fugaces con tu piel No pretendo discutirlo con tu beso Mas si hoy me quiero un poco más contigo Podrás ver ya describido Podrás ver ya describido Mi amor Todo mi amor Teo 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 No pretendo discutir No pretendo discutir No pretendo discutir Mi amor, todo mi amor Mi amor, todo mi amor Amén